Pide y recibe. Este mensaje es para ti. Sí, para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu corazón y percibe y recibe este sonido que nos despierta, que nos envuelve, que nos abraza, que eleva nuestra frecuencia y hace presente a nuestro amado arcángel. Este sonido es un llamador de ángeles. Conexión con el arcángel Zadkiel. Activa de manera automática su código sagrado 389. Siente su espiral, su energía violeta que se funde contigo, activando en cada una de tus partículas la transmutación, el cambio, la actualización que en este momento necesitas. Y de esta actualización tan poderosa, mientras escuchas el mensaje del arcángel Zadkiel. Pide y recibe. Pide y se te dará. Así es. No hay nada. Que tú pidas y que no recibas. Incluso has de tener precaución, porque hay veces que pedimos algo y que no vibra en la frecuencia más elevada. Quizás puedas pedir mucho trabajo y sin duda en algún momento vivirás esa experiencia de trabajar muchísimo hasta agotarte. Es posible que pidas alguna relación que crees que para ti es ideal, pero el tiempo puede demostrarte que no es así. Cada vez que pides algo y lo pides con el corazón y te focalizas en esa experiencia, es inevitable que no lo recibas. Porque en ti está el poder de crearlo, de construirlo y de atraerlo todo. Pero hoy me gustaría sugerirte que pidas que la energía divina traiga a tu vida todo aquello. Que te ayude a vivir con libertad, con humildad, con abundancia, porque la abundancia es muy humilde. Corazón muy, muy humilde, con alegría, con descanso, con gozo, con gloria, con luz, con tiempo, con paz. Si pides de esa manera también lo recibirás, pero lo recibirás sin expectativas y desde una energía creadora mucho más abierta, mucho más evolucionada, que traerá a tu vida todo aquello que en este momento tu ser anhela y que quizás tu pequeña mente, tu pequeño ego, ni siquiera tiene en cuenta. Pide y recibe todo lo que Dios quiere para ti. Pide y recibe. Sin duda, ya lo estás recibiendo. Ahora puedes compartir esta experiencia si lo sientes en tu corazón. Gracias. Gracias por todo lo que aportas a este canal. Gracias por tus mensajes, tus bendiciones. Nosotros también te bendecimos infinitamente. Y te amamos. Gracias, 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 gracias.